La Angoja Life se ha presentado en más de 60 ciudades del mundo y México es la más grande de todas. Es la carpa mejor llevada a cabo, la carpa mejor realizada, la carpa más moderna, la más vanguardista. Es una carpa de 10 metros de alto por 25, por 60. Es una extraordinaria y maravillosa interpretación de un museo y la primera vez que México trae un museo digital aquí, al corazón de la ciudad. La Angoja Life se ha presentado en un museo digital aquí, al corazón de la ciudad. México cumple con la expectativa de que los mexicanos puedan tener un proyecto como este, y sobre todo, disfrutar a Van Gogh desde lo más profundo de su sentimiento, su corazón. Bueno, todo lo que lo inspiró esta recámara que tenemos detrás, la noche estrellada. Van Gogh fue un transformador capaz de ver las estrellas. Y justo es lo que queremos en Most Wanted, transformar al mexicano y transformar a los mexicanos, cambiarles su forma de vivir y su forma de pensar, su estatus quo y mucho más allá. Most Wanted se ha dado a la tarea de buscar por el mundo los proyectos que pueden beneficiar la agenda cultural de la Ciudad de México y, por supuesto, de nuestro país. Es por ello que trajimos Van Gogh Life desde España, que fue la primera vez que lo vimos en Madrid, en Málaga, en Valencia, y lo trajimos aquí para quedarse. Llegó a la Ciudad de México, pero la intención es que se quede por muchos años y por muchos estados para lograr que democráticamente le llegue a más mexicanos. Llegó a la Ciudad de México. La Ciudad de México es una pequeña ciudad de Van Gogh, aquí en la Delegación Compteo. Llegó a la Ciudad de México. Los medios y toda la gente de México se sumen para lograr este proyecto. Ese fue el más grande de los retos. Yo creo que este tipo de espectáculos es algo maravilloso y es justamente lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Yo vivo en Europa desde hace muchísimos años y este tipo de espectáculos de gran calidad es lo que creo que nuestro país necesita. Es algo muy importante, traer la cultura universal. Y esto tiene un gran nivel. Creo que es algo muy importante también para las nuevas generaciones, tener cercanía a este tipo de espectáculos, porque el arte, la cultura, realmente nos pueden transformar. La intención de este proyecto es democratizar la cultura y hacerle llegar a más mexicanos y ciudadanos un proyecto tan maravilloso como este. En Most Wanted nuestra misión es traer experiencias inolvidables para el mundo, del mundo y sobre todo que le lleguen a mucho más ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!